Es emocionante, me dan ganas de llorar cuando hablo de esto. No pensamos que en la primera... ...baña el vaso de lo fría que está. ¡Más frío que botán en el litoral central! Por eso, más que refrescante, es re refrescante para aliviar la sed. ¡Cristal, juntémonos! Es emocionante, me dan ganas de llorar cuando hablo de esto. No pensamos que en la primera la íbamos a romper de esa manera. Habían parado muchas cosas para ver la teleserie. A ver, el final. Te acelera el corazón de verdad, se te aprieta la garganta de verdad. Me empezaron a decir Amanda en la calle, hasta ahora me dicen Amanda. Estaba en clase media que es usted. Armamos ese look y las señoras todas pedían. ¡Vuelve a la crisis! Son de las teleseries que quedan atrapadas ahí en el corazón, bien emocionantes. Celebremos estos 10 años de nuestra área dramática. Un viaje a las teleseries que nos han acompañado. Cualquiera podría ser un pobre novio. Conmovido. Con ganas de volver a encontrarnos. Y emocionado. Cuando leí el último capítulo, lloré. En la voz de sus creadores. ¿Dónde sacas esas canciones tan pegajosas? Y protagonistas. El padre Reinaldo marcó un antes y un después en mi carrera como actor. Vuelve a enamorarte en cada episodio. Mega teleseries. 10 años contigo. Pronto en Mega 2.